Vamos a ver, encuesta la verdadera que hacen que tres puntos estén alineados. Para que estén alineados, tienen que pasar los siguientes. Si tengo tres puntos, ¿qué son? Pero, ¿con te creo que tienes que poner? ¿Qué piensa en todo lo que tienes que poner? ¿Qué es tanto el tío? Estaba... Como si venga cerebro para llegar a la otra. ¿Qué es el problema? ¿Usted cree que tiene cerebro para llegar a la otra para adelante? ¿Qué es esto? ¿Tiene que pasar qué? Es si yo me acuerdo, me tomo un corte ya. Ahora, aquí te pone que los vectores tienen que ser iguales, ¿no? Tienen que ser paralelos, tienen que ser proporcionales. ¿Vale? ¿Esto es lo que también es? No, no, eso me lo he comentado yo. Ah, vale. A ver, para que sean así, tiene que darse que z2 menos z1 partido... Z1 menos z0 tiene que ser igual que i2 menos i1 partido de i1 menos i0 y tiene que ser igual que 2 menos x1 partido de x1 menos x1. ¿Vale? Es que ella no hace un ejercicio anterior, ese es suyo, no utiliza la fórmula. Claro, es que no tienen que ser iguales, tienen que ser proporcionales, ¿vale? Entonces tú coges los dos vectores, digo, los dos vectores, ¿sí? Digo bien, los dos vectores. El vector PQ, ¿cuál sería? 5 menos 2, 3, 1 menos menos 1, 2, 6 menos 2. El vector QR. B menos 5, menos 5 menos 1, menos 6, 9 menos 6, 3. Entonces tienen que ser proporcionales. Esto partido esto no tiene que ser iguales, debería ser proporcionales. Pero si tú haces que sean iguales, te van a salir, ¿vale? Entonces de aquí te sale la vea y de aquí te sale la vea. Gracias.